Mira, jajaja ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¿Esto no tiene piso? ¿Piso? No tiene ¡Dale! Dice que jajaja ¡En las buenas y en las malas! ¡Vámonos! ¡Móntese! 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 No sé ni cómo está esto, si está de frente si está de lado, como que ¿cuánto es este? ¿Eh? Calor pegajoso Mira Mira Vamos, que no se diga Dale, Carmelina No importa, estás en la intensación, dale Dale, dale ¡Ven, Coby! Es una atrevida, la verdad, es una atrevida Es una atrevida Es una atrevida Es una atrevida Cuando le gusta, entonces no sé quién es usted Ni yo he querido montar Ni yo tampoco he querido besederlo Ni yo he querido besederlo tampoco Me gusta más ir atrás, me divierto más Es una atrevida Es una atrevida Es una atrevida Es una atrevida